Bienvenidos, bienvenidas. El objetivo de este video es refrescar el acceso al aula virtual de la Escuela Nacional de la Judicatura y además actualizar nuestro perfil dentro de Moodle versión 2.1 que es la que estamos usando actualmente en la escuela. En el navegador digitamos la dirección enj.org y vamos a llegar a esta página. Acá a la derecha vamos a tener el enlace que nos llevará a la entrada del aula virtual. Estas dos casillas aquí en la primera vamos a introducir el usuario y en la segunda vamos a introducir la contraseña. Estos dos datos han sido enviados previamente a cada uno y cada una de ustedes a sus correos electrónicos. Una vez lo introducimos, hacemos clic en Login y listo, ya estamos dentro del aula virtual. Lo primero que vamos a visualizar es este enlace con nuestro nombre y esta imagen todavía sin nuestra fotografía. Si hacemos clic en esta pestaña al lado del nombre, vamos a desplegar opciones adicionales que tienen que ver con cada usuario en particular. Hacemos clic de nuevo y ocultamos esas opciones. En el lado izquierdo vamos a ver el nombre del curso o los cursos en los cuales estamos inscritos y además las tareas que tenemos programadas en esos cursos. Del lado derecho vamos a tener bloques que van a estar presentes en los diferentes cursos que tomemos en la escuela. Estos bloques, de acuerdo a la versión de Moodle 2.1, tienen dos íconos. El primer ícono me va a permitir mostrar u ocultar el contenido de cada uno de estos bloques. Hago clic, oculto. Hago clic de nuevo, muestro. El segundo bloque me va a permitir anclar estos bloques, es decir, quitarlos del lado derecho de mi aula y colocarlos del lado izquierdo. Fíjense, estoy haciendo clic en cada uno. Esto me va a permitir ampliar mi espacio de trabajo. Y cada uno de esos bloques ahora está anclado en esta parte izquierda de mi pantalla. Si quisiera ver algunos de estos, simplemente hago clic o pongo el cursor encima y se despliegan las opciones. Cada uno de ellos mantiene el ícono en caso de que quiera volver a colocarlo del lado derecho. Si quiero de un solo clic colocarlo todos, entonces utilizo el ícono que está en la parte inferior. Y aquí ya de nuevo están todos colocados del lado derecho. Lo próximo que vamos a hacer es actualizar los datos que previamente la escuela ha introducido en nuestro perfil. Hacemos clic aquí en el bloque de ajustes y aquí tenemos editar información. También si queremos cambiar la contraseña, tenemos el enlace para hacer ese cambio. Vamos primero a editar información. Aquí se va a desplegar un formulario con todos los datos personales y otros que vamos a necesitar. Es muy importante que estos campos que están en rojo los completen. Esto indica que son campos obligatorios. Si no los completan, no van a poder grabar esta información. Vital es que coloquen acá en dirección de correo la dirección de correo electrónico que ustedes utilicen. Ya que cuando el docente, la docente o alguien del equipo técnico le envíe un mensaje desde el curso, esta es la dirección de correo que va a utilizar Mural para enviarles una copia. Aquí tienen también campos obligatorios, la ciudad y el país. Si quieren cambiar el país, pueden hacerlo haciendo clic en esta pestaña. Muy importante es que completen esta área de descripción. Aquí lo que van a hacer es digitar un pequeño perfil con informaciones generales que ustedes desean que las demás personas del curso puedan visualizar. La imagen es uno de los elementos más importantes en la virtualidad, pues a través de la imagen sabemos cada quien con quien estamos conversando. Subir la imagen deben hacerlo en este enlace. Seleccionar, clic, este nuevo archivo y en Mural 2.1 tenemos aquí la opción de subir un archivo. Hacemos clic en examinar o browse y vamos a navegar en nuestra máquina hasta que encontremos la imagen. Cuando la encontremos, doble clic y hacemos clic en subir un archivo. La ruta de nuestra imagen se va a colocar aquí. Más tanto no la vamos a visualizar. Eso lo haremos una vez guardemos esta información. Otras informaciones que tienen aquí, si desean pueden llenarlas. Estas no son obligatorias. Y otra que tenemos aquí, obligatoria, es el colectivo. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Es juez, jueza, es defensor, es empleado o pertenece a la comunidad jurídica internacional? Seleccionen ahí el colectivo al que pertenecen. De manera opcional, también colocamos aquí el usuario de Facebook en caso de que sean usuarios de esa red social y el usuario de Twitter también. Esto es opcional, no es obligatorio. Terminamos de completar nuestro formulario y hacemos clic en actualizar información. Siempre podemos volver a este espacio para actualizar la información. Recuerden, hacemos clic en el bloque ajustes en editar información para volver a ella. Espero poder ayudarle con este pequeño instructivo de cómo navegar a través del aula virtual de la escuela que es Moodle 2.1 y además ayudarlos a actualizar su perfil. Yo soy Sobeida Ramírez y recuerden que en el curso que están cursando conmigo hay un foro que se llama Preguntas a la profesora. Pueden plantear ahí cualquier inquietud que les surja sobre este tema.